Yo canto gaita sabrosa, expresión pura y genuina, tradicional, maravina la que todo el pueblo canta, no tiene comparación, la que sabe a malecones, esquina, barrio y parranda. Yo canto gaita sabrosa, expresión pura y genuina, tradicional, maravina la que todo el pueblo canta, no tiene comparación, la que sabe a malecones, esquina, barrio y parranda. Si es de una esquina su herencia, también su golpe pascuero, tradición del buen gaitero, que le da sabor y esencia. Si es de una esquina su herencia, también su golpe pascuero, tradición del buen gaitero, que le da sabor y esencia. Yo canto gaita sabrosa, expresión pura y genuina, tradicional, maravina la que todo el pueblo canta, no tiene comparación, la que sabe a malecones, esquina, barrio y parranda. Se enaltece y se canta, con su ritmo verdadero, así es la gaita que quiero, la que se siente y se canta. Yo canto gaita sabrosa, impresión pura y genuina, tradicional, maravina la que todo el pueblo canta, no tiene comparación, la que sabe a malecones, esquina, barrio y parranda. Yo canto gaita sabrosa, impresión pura y genuina, tradicional, maravina la que todo el pueblo canta, no tiene comparación. La que sabe a malecones, esquina, barrio y parranda. Viejos bardos que cantaron, no olvidaron sus razones, de las viejas tradiciones, y así la gaita cunaron. Yo canto gaita sabrosa, impresión pura y genuina, tradicional, maravina la que todo el pueblo canta, no tiene comparación, la que sabe a malecones, esquina, barrio y parranda. Yo canto gaita sabrosa, impresión pura y genuina, tradicional, maravina la que todo el pueblo canta, no tiene comparación. La que sabe a malecones, esquina, barrio y parranda.